Estoy viviendo El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente, de mi alma se para Tengo que desviar a quererte Antes que ya no tenga remedio Mi hija me para tu sueño Mi cabrón Será un remedio Mi hija me para tu sueño Mi hija me para tu sueño Me dañe a tu besada La vacuna Mi corazón Lo que empezó Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me lloraré Me lloraré La mi hija me toca el El balde de su cuerpo A ver en todo El misterioso Te entero Y lloraré Y lloraré A la luna Que algún día Ya no te fuera Con tanta fe Con tanta fe Y lloraré Felicidad Mi hija me para tu sueño 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 Y lloraré hasta lograr que algún día no me pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día no me pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día no me pueda recordar que algún día no me pueda recordar.